El operador turístico Enjoy Travel Group presenta este jueves sus programas, bueno, presentó sus programas especiales multidestino y las nuevas rutas que van a conectar los principales destinos de recreación en el Caribe, Cuba y México. Entre los planes de la empresa está el lanzamiento de vuelos desde las ciudades de Mérida, Monterrey, Cancún y Ciudad de México hacia Cuba. La primera ruta planeada será Monterrey, La Habana, Cayo Coco, de tal modo que se fomenten los viajes multidestino.